¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues así pasó. En fin, el día de hoy tenemos a Bitcoin moviéndose en unos márgenes un poquito complicados para muchos, amigables para otros, pero en definitiva, un día un poco negativo que no tenía que ser tanto, puede ser un poco, pero no tanto, por aquello de ver quién la tiene más grande. ¿El señor de FTX o el señor de Binance? Al final, la realidad es algo que, y tenéis que saberlo, ¿vale? Entonces, CZ, el señor de Binance, el amarillo, cada vez que sale un exchange, a lo largo de los años ha estado comprando sus tokens, ¿vale? Eso tenéis que saberlo. Esto es así, invierten ellos. ¿Por qué? Porque cuando crecen, les pasa esto. Y lo que hace es buscar liquidaciones. Y esto es una realidad. Esto es una práctica que él hace. No es la primera vez que pasa. Es su competencia directa. El exchange número uno contra el exchange número tres, que ha crecido una barbaridad hace muy poco tiempo, que además es de un millonario. Bueno, pues ya sabéis. ¿Qué pasa? Que tenemos por medio a Alameda Research, que, bueno, pues tiene mucho de su dinero metido en FTTs. Muchos préstamos y mucho apalancamiento con ese dinero en FTTs. Entonces, todos los tokens que tiene, unos dos mil y pico millones que tiene CZ, si los manda a vender a mercado, el precio de FTT bajaría bastante. Impulso podría llegar a liquidar a Alameda. Personalmente, de momento, lo que yo creo es que no creo que lo vaya a liquidar. Simplemente está diciendo, eh, cuidado, que aquí el jefe soy yo y yo soy el que manda. Le han ofrecido, inclusive, comprárselos por 22 pavos cuando el FTT está un poquito más bajo. Y, bueno, no se tiene noticia de que haya aceptado o no haya aceptado CZ esa compra. Querrá buscar ese daño, porque, claro, una vez que tú haces ese daño, luego te tienes que atener, aunque al final no lo hagas, a las consecuencias de lo que te puede venir después. Estás intentando entrar en un mercado estadounidense que te puede empezar a cerrar las puertas por muchos sitios. Y cuando haces esas cosas, bueno, en fin, por parte de FTTX tampoco es que hayan hecho todo muy bien su fundador. Y todas estas guerras, todo esto, a ver quién la tiene más grande, a ver quién es mejor, a ver quién es más potente, al ecosistema no le viene nada bien. Le genera mucha inestabilidad. Y si no, pues para muestra un botón. Yo creo que todos sabéis lo que pasó con Bitcoin Cash, que se dividió y al final se fueron los dos a la mierda. Es decir, Bitcoin Cash no es ni su sombra. Bueno, te lo pongan como te lo pongan. Yo sé que hay mucho amante de Bitcoin Cash, lo respeto. Evidentemente es una tecnología basada en Bitcoin. Bueno, pues un poquito más rápido, no lo sé. Un poquito menos seguro también. Todo eso afecta. Pero que al final, después de lo que valía, después del valor que tenía intrínseco Bitcoin Cash, por ver quién la tenía más grande, se fueron a la mierda los dos, básicamente. ¿Vale? ¿Va a pasar esto con FTX y con Binance? No lo sé. Pero yo no lo creo. No creo tampoco que vayan a fulminarse. Yo pienso que llegará a un acuerdo. Y bueno, pues respetarán ciertos territorios, ciertas cosas, X, lo que sea. Lo que sea que tengan que hacer. Pero bueno, que la guerra está ahí. Entonces, hablando de guerras, hay otros que no se han enterado. No se han enterado tampoco que estamos en guerra. Y esa es la Unión Europea. Y no es porque estemos en guerra porque resulte que Rusia ha invadido Ucrania. No, no. Que hay una guerra económica global. Hay una guerra de bandos. O de bandas. Y ahora le están diciendo a Estados Unidos que la ley contra la inflación de Biden, que es que va en contra de la competencia global de empresas. ¿Por qué? Porque a cada empresa de Estados Unidos que esté fuera y vuelva a Estados Unidos tiene una serie de dinerito que el Estado está para que cree empleo allí. Yo no sé hasta qué punto se ha pensado en la Unión Europea que va a ponerle las normas a Estados Unidos. Y yo no sé hasta qué punto se ha crédito en la Unión Europea que las empresas estadounidenses no se paran, pasan por el forro toda la competencia y las leyes de competencia globales. Como se las han pasado por el forro toda la vida de Dios. No sé en qué mundo viven, de verdad, los políticos que no están gobernando ahora mismo, pero no se enteran de nada. Han ido de buenistas en todos los aspectos. Y ahora las estamos pagando los demás. Porque son unos inútiles, una panda de inútiles. Y quien dice la Unión Europea dice en el resto, eh, cuidado, que hay muchos que estáis riendo y no os liberáis tampoco los vuestros. Y esto es muy gracioso porque cuando, me acuerdo yo en el vídeo que decía yo, la argentinización de Europa, joder, había gente que se ofendía a argentinos. Lo entiendo, lo entiendo, porque claro, cuando te ves en el espejo es jodido. Y no mola, no mola. Pero claro, os estáis quejando siempre de que mira nuestra economía, lo que han hecho los políticos. Y cuando se dice argentinización por eso, ustedes os ofendéis. Pero eso me gusta, eso mola. Ojalá, ojalá, ese sentido de mi país, de mi, es algo mío, es algo de mi propiedad, es algo que yo siento y me lo están insultando de alguna forma, al decir eso, que lo puedo entender, ojalá lo tuviéramos aquí. Es algo que yo envidio, por ejemplo, de la Argentina. Porque sí que tienen eso. Sí que tienen ese sentimiento de país a pesar de que esté destrozado, a pesar de que los políticos se lo hayan jodido, a pesar de los pesares. Y ahí sigue. No como aquí, que han conseguido tirarlo por tierra a toda esta gentuza. Pero bueno, es una opinión personal, particular, y bueno, pues luego ya en base a eso cada uno hace lo que le sabe a las narices. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin. Ha bajado un poquito más de lo que yo me esperaba, precisamente por estas tonterías de a ver qué latina más grande. Y veremos a ver cómo acaba esa batalla. Yo no creo que haya demasiados heridos, pero bueno, es una lucha de titanes. Y CZ no pierde coma en cuanto puede intentar hacerle pupa a alguien de la competencia. Pues que oye, que está creciendo mucho y en cualquier momento dice, hostias, que este me pega por detrás. Y lo de que hacer hueco cuando se tira un pedo no le gusta. En fin, vamos a la cuesta de mercado. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Dale a la campanita, que seguro que alguna sorpresa tienes. Mañana creo que hay alguna sorpresa, sí. Mañana hay alguna sorpresa que yo creo que a más de uno le puede gustar. Porque hay algo que se ha retirado de la web, pero que vuelve, pero de otra forma. Y eso va a estar bien. Bueno, en definitiva, Bitcoin se ha movido hoy entre los 20.890. Aproximadamente, bueno, algo más, 21.000 y pico. Vamos a ponerlo en diario porque si no, no me aclaro. Pero 21.069 y el más bajo está en 20.385, más o menos, ¿vale? Entonces, un rango, bueno, bastante majete. No nada para tirar cohetes, pero sí lo que vemos es que en el rango diario finalmente hemos perdido la media de 100, que era algo que había que defender. Y nos hemos venido a la EMA 20. ¿Por qué he provocado? Pues por lo que acabamos de hablar de esa pequeña batalla, bueno, pequeña, que no es poca, por estos dos titanes, ¿no? ¿Qué pasa? Que en cuatro horas nos hemos ido justo a la media de 100, zona en la que había muchísimo dinero en cuanto, en torno a la línea de tendencia que llevamos, ¿vale? De mínimos. Y la media de 100, pues es lógico que de momento, pues ahí tengamos un pequeño recorte. Queda un minuto 50 segundos para cerrar esta vela de cuatro horas, que es bastante importante. Y bueno, veremos a ver cuál es la reacción de la siguiente vela. Es la que me interesa muy mucho. ¿Por qué? Porque hemos atravesado la media de 50, lo suyo sería recuperarla e intentar que no se produzca este cruce. Aunque esta vez que se produjo no pasó nada, volumen para arriba, se puede volver a producir, ir para arriba y seguir la línea de tendencia, ¿vale? Que era mi zona de mínimos. Ni siquiera yo me esperaba que fuéramos a ir a la media de 100, era una posibilidad, pero bueno, en principio yo pensaba que en la línea de tendencia debería haber parado y no lo ha hecho. Aunque haya rebotado, pero es un fallo, es decir, me deja de ser un fallo de cálculo. Y todo lo que baja, siempre que pensamos que algo baja, puede bajar mucho más. Dicho esto, ¿podemos irnos a la media de 200? Sí, pero sería horrible. ¿Por qué? Porque perderíamos el mínimo relativo anterior. Y si estamos ya en una configuración en la que empezamos a hacer mínimos ascendentes y máximos ascendentes y romperla de forma tan rápida, nos diría que tenemos una castaña de fuerza y que más nos valdría empezar a cruzar los dedos. Por otra parte, mañana tenemos las elecciones de medio término de Estados Unidos. Parece ser que los resultados nos van a conocer hasta varios días después. Y esto en conjunción con que el día 10, es decir, dos días después, vamos a tener los números de IPC en Estados Unidos. ¿Pueden ser un poquito mejores de lo esperado o dentro de lo esperado? Sí, puede serlo. ¿Puede que algo se haya recuperado? Sí, puede ser que algo se haya recuperado. Y esto sumado al cierto calendario histórico que tenemos, puede que haya un pequeño impulso, un pequeño, bueno, como sea, un impulso en el corto plazo. Entonces, ¿en el corto plazo qué significa? De aquí a final de año. Eso es corto plazo, no es una hora, una vela de media hora, eso no es el corto plazo. El corto plazo es de aquí a final de año. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos tener todavía, estar en una estructura positiva y que el mercado tire hacia arriba. Ya veremos a ver cómo se lo toma y qué pasa. En cuanto a esas reclamaciones que hace la Unión Europea, se la van a pasar por el forro, eso es lo que yo creo. Y a ver si se enteran de verdad nuestros políticos que estamos en esa guerra económica. Por otra parte, bueno, pues Bitcoin. ¿Qué podemos esperar? En principio, no perder la media de 100. Si la perdiésemos, sería un auténtico desastre. Porque aunque nos vinieramos a la zona otra vez, donde hemos estado ya una vez, dos veces, tres veces, ya sabes que cada vez que tocamos un soporte, lo que hacemos es cargárnoslo, ¿vale? Ir aflojando. Y eso, pues no, no creo que sea un poquito el objetivo que tenemos en este momento. El objetivo que tenemos en este momento es ir manteniendo mínimos ascendentes. Si no los mantenemos y volvemos a ningún punto, aunque hayamos hecho un máximo superior, no sería nada bonito. En cuanto a Ethereum, por cierto, tengo por aquí Crypto.com para ver y alguna cosita. A ver, ahora lo veremos. Ethereum, ¿qué ha pasado con Ethereum? Pues bueno, algo parecido a lo de Bitcoin, pero un poquito más suave. ¿Vale? Un poquito más suave. Como vemos, la vela ha sido una vela diaria de indecisión. Y ahí estamos. Sin embargo, ¿veis que acaba de cambiar justo a la vela ahora mismo? Sin embargo, la de Bitcoin ha sido, pues vamos a ver, aquí en diario mejor, ha sido una vela más bien descendente chungo. ¿Vale? A partir de aquí podemos empezar a recuperar con la media de 100. Hemos cerrado justo al bordecito que sea una falsa ruptura y no se hace arriba. Sí, pero bueno, yo hasta que no termine el día de mañana, poco me voy a fiar. Como vemos, Ethereum lo tiene un poquito mejor. Y por otra parte, el Total Market, que es lo que nos interesa muchas veces ver, para ver cómo se han comportado las cosas. Porque sí que es cierto que se han movido mogollón de dinero, que ha salido, por ejemplo, de FTX en formato Stablecoin. Y el que el Total Market haya subido, se mantenga plano, ¿vale? A pesar de toda esa salida que ha habido en el mercado de Stablecoin, de Stablecoins, Bob, bueno, pues no está mal. No está mal, ¿vale? O sea, que eso quiere decir que del mercado salir, salir, realmente no ha salido demasiado. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin. Otra de las cosas que siempre tenemos que mirar y cómo va. Hoy ha bajado un poquitito, aquí está, vamos a ver. Y dentro de lo que ha bajado, no está mal, ¿por qué? Porque casi, casi se topa ahí. Ahora, esto acaba de empezar, quedan 24 horas todavía, llevamos apenas 3 minutillos. Y fijaros la vela ya que ha hecho. Pim, pam, o sea, mucha, mucha inestabilidad. Y el otro día me preguntaban, oye, ¿qué crees que puede pasar de aquí a final de año? Hay un rally de subida, yo creo que más bien va a ser un lateral subidista, como dice mi nieta. Vamos a tener mucha inestabilidad. ¿Por qué hay inestabilidad económica? ¿Por qué hay inestabilidad política? Y todo eso genera mucha inseguridad en el mercado. Y cuando hay inseguridad, hay inestabilidad en todo. Y va a haber bastante volatilidad. Eso es lo que yo creo. Que puede ser aprovechable para ganar dinero, sí. Pero también mucho cuidado porque estamos en un mercado muy complicado, un mercado muy difícil y en el cual se puede perder también mucho dinero, ¿vale? Entonces, tener, por favor, muchísimo cuidado con todo esto. Por otra parte, alguien me ha pedido, no sé quién ha sido, por ejemplo, crocrypto.com. Que hoy ha tenido un día singular bastante bueno. Fijaros cómo la vela del día ha confirmado el cierre por encima de la vela de 100. Que aquí parecía que había hecho una falsa ruptura y al final ha ido hacia arriba. Bien. Acaba de empezar la vela de hoy, pero en el día de ayer ha subido un 5,33%. Cosa que está muy bien, está bastante bien. ¿Qué pasa? Que ahora los números que vamos a ver, como acaba de cambiar el día, pues vamos a ver números muy raros en cuanto a porcentaje. Pero bueno, nos interesa la vela de ayer. Esta confirmación por encima de la vela de 100, ¿qué nos hace pensar? Que podemos ir a por los siguientes puntos de pivote, uno en 0,13 y después a por la medida de 200. ¿A qué velocidad? Ay, 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 amigos, pues eso ya lo veremos. Pero de momento, este primer punto de pivote en 0,13,24 y la zona siguiente, que lo tenemos en la línea verde que tengo marcada, en 14,61, pues bueno, estaría bastante bien. Bien, ¿qué porcentajes se corresponden? Pues aproximadamente un 6,71 y un 17% aproximadamente en el siguiente punto de parada, aunque yo creo que va a ser donde nos encontremos con la medida de 200. Monedas tipo cripto.com, monedas tipo chilid, pueden darnos quizás bastantes alegrías por aquello del mundial, por aquello de que van a tener bastante bombo y platillo. Entonces, bueno, creo que merece la pena por lo menos echarles un ojo y vigilarlas de alguna forma. No podemos ver el cambio, porque lo he hecho un poquito tarde el vídeo y he tenido bastante lío por ganadoras, perdedoras y también se me gana y se me pierde a mí un poquito la cabeza. De momento, empezando el día, pues fijaros, los huevitos tienen un 3,24, video un 2,55, mainframe un 2,60 y acaba de empezar esto. Entonces, creo que a pesar del recorte que ha tenido Bitcoin, vamos a verlo otra vez por aquí, en el día, a lo mejor, el día de mañana resulta no ser tan negativo. Pero vuelvo a decir siempre, es estaros muy atentos a la EMA 20 en diario y en 4 horas a la media de 100. También, cualquier pérdida de esa zona es lo que puede mandarnos a un desastre desastroso. Bueno, desastre desastroso, ¿por qué? Porque en 4 horas, si de verdad se tiene que ir a la zona de sobreventa, en esta línea, la pupa que puede hacer en cuanto al precio, vamos a suponer, vamos a inclinarlo más, vamos a suponer que va a respetar estos dos puntos, más o menos, aquí, punto y punto. Que a lo largo del día de hoy, ya hoy, o incluso de mañana, puede o bajar o ir a la línea de tendencia. Si la rompe, el mismo día, ¿vale? Es decir, hoy, perfecto. Si no la rompe y se nos viene abajo, esto va a empezar a temblar. Entonces, bueno, yo tendría un poquito de cuidado, por así decirlo, ¿vale? Porque, bueno, puede ser que no sea tan perjudicial, pero, por otra parte, en días tan inestables y en días con tantas cosas, muchas veces es mejor ver los toros desde la barrera. Muchas veces lo he dicho, ¿no? El teiz que mejor te sale es el que no haces. Y creo que es una ocasión, quizás, para ello. Quizás pueda ser una buena ocasión para ello. Pero, bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona el día. Personalmente, Néstor, no me gusta correr demasiados riesgos. Aunque la vela es muy significativa, ¿vale? El haber venido en cuatro horas a tocar la media de 100, rebotar, importantísimo, ¿vale? La siguiente vela, que se venga por lo menos a la media de 50 y si puede romperla, mejor. Si no es así, bueno, pues va a haber signos de debilidad. Importante también el volumen, ¿vale? Es importante que esta vela, aunque se ha movido en un recorrido muy amplio, es roja de caída, tiene menos volumen que la vela anterior, ¿vale? Inclusive que la vela anterior también, que las dos velas, o tres velas anteriores, en las cuales se ha movido en rangos inferiores de precio, ¿vale? Y han sido positivas, ¿vale? Tienen más volumen que esta, que ha caído y ha rebotado. Entonces, bueno, eso no es, eso es bueno, ¿vale? Por ahí esa lectura es buena. Pero, bueno, vamos a ver cómo sigue reaccionando el mercado a estas cosas. Importante, nuestra línea de medias, que veis esta línea roja que cae, igual que esta que estaba verde, cae, empieza el precio a estar a la derecha, ¿qué quiere decir esto? Que va a empezar a curvar después y puede ponerse verde enseguida, igual que pasó aquí. ¿Veis cuánto el precio pasa a la derecha? Derecha, 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 empieza a curvar, se pone verde y nos vamos otra vez para arriba. Bueno, pues vamos a ver si eso es lo que finalmente hace o quiere hacer. Peligro, ¿vale? Peligroso lo que están haciendo tanto Binance como FTX con el mercado, porque esa inestabilidad es lo que menos nos falta, nos hace, y mucho menos en estos momentos. Así que con eso tener un poquito de cuidado. Y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.